hasta los cachos 2 el dj mario el hijo juan el gref que lastimosamente te hemos secuestrado lo siento alec este año no harás el rewine la hueá fue un hermano pero se acaba de empezar perro de mierda cuando dale un dale una oportunidad yo quiero darle una oportunidad yo vengo aquí con expectativas de no vengo con no quiero no quiero no vengo con eso que siento que va a ser malo de partida quiero verlo y ver si mal por qué me hacéis esto tienes hasta la polla el ex molón porque estamos hartos ya de los rodajes las escenitas la financiación lo de que el año pasado me pidieras medio kill qué sentido tuvo pero quien quien hará el rewine este año no que siento que eso es un es una mala decisión hacer como referencia específica que sabe solamente si tenis twitter instalado culiado siento que una mala decisión porque existe culiado quiere que la hueá la vea todo el mundo y que todo el mundo lo de bien es de bien no hacer esa hueá no no poner a danielazo igual un poco no creo que este año la inteligencia artificial ha evolucionado mucho así que se encargará este año del rewine de los huevos que puede salir más dispositivo y ha conectado recopilando datos de anteriores ediciones del rewine hispano hoy tocó ser experto en rewines bueno sí a ver ya que yo he hecho todos los rewines existentes de toda la hueá existente jureo nada que decir de la producción igual está como súper bien eso y bienvenidos al menos de producción de verdad que de producción no quiero chupar penes de producción de los de los hueones de efectos especiales pero bueno está mucho mejor visualmente que toda la otra vez que se han hecho de rewine de youtube o sea algo en de estos mismos rewine de este hueón visualmente muy bonito qué has hecho no hay tiempo para explicaciones esto no pinta bien que empieza el torreo número 387 de la kingsley y jay barrio está calculando bien su jugada chuta y colomba leje el árbitro fin de ver el bar estadounidon no conozco nadie culiao quiere comprobar si ha sido falta me dio grinch que le dio grinch no pasó nada grinch hasta ahora aún creo claramente lo que le falta es un buen final ahí está este parece que alguien está hackeando las pantallas ah ese se supone que es pique parece que alguien está no es como un viejo famoso español hackeando las pantallas un momento hay un tuingo entrando al estadio como es vida oye sabías que esta canción es una indirecta pique dale pibe poneme la station 33 30 y que por qué habla así bizarra por qué hablo como un español imitando en argentino bizarra por qué pasó si 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 me puedes repetir ese numerito vaya detrás acaba de ver el camión pero bueno oiga 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 pero qué hace pero qué hace no me lo puedo creer no me lo puedo creer puedo con todo y soy súper fuerte y puedo con calmao esto es una referencia súper nicho de un clip que se acuerdan que lo vimos en stream no se acuerdan eso bueno es un clip y soy súper fuerte y puedo con todo y me va a ir de puta madre no entiendo el meme del 33 que meme del 33 hay un meme del 33 hay caleta de y abusada en el en el rebueno que igual no me pareció malo en este momento y yo lo veo que en la música yo no mareo estoy en el micro que lo muevo como leo lo coleo cuando huevo lo coleo me llaman flex mami ya te olvidé honey tú me dejaste y ahora estoy flexiando por miami todos los días son party montado en un ferrari empezamos desde abajo pero espera flex creo que nos hemos metido en un lío a ver ¿saben por qué siento que hay tanto rechazo hasta ahora la impresión porque hay tanto rechazo del rewind porque es todo muy español y la mayoría de los viewers es latinoamericano entonces como que como que la gente que no consume a estos buenos que son como top están preocupados de otras weas como que no le importan a estos criadores que gilipollas están en otras que llamo a tu madre y a la de todos tus amigos que te están sonriendo y te están riendo las gracias lo que eres es eso que está ahí eso es lo que eres corta que me cago en la puta acá sí pero análisis es curioso obvio pesado bandita estoy en posición de informarles que un alien mexicano ha sido descubierto hoy estamos eso como un men weón ¿o no? ha salido algún latino ha salido uno un latino hasta bizarrapera español hay algún latino charly amerio y no puede faltar mi primera chamba es el zen creo es el zen chico oye rock te pido por favor por favor que pongas algo de minecraft extremamente que llevo aquí un rato esperando y no pones nada basta ya sí 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 pinche rom no has puesto el QSMP cabrón ahí te estoy esperando no se te va a olvidar porfa porfa te encargo sí 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 qué pesados nano de verdad ahora mismo lo pongo qué acto me tienen los creadores desean un rewind épico pero se limitan a hacer reacciones y series de minecraft que si QSMP que si el dios de todo ouch eso me dolió bowser no es cambio cháquate la bicha cómo esperan que haga escenas originales pero ro no han pasado más cosas este año sí juan de dios pero solo desgracias dale bowser te imagino los demandan intentos se lo culían se viene se viene la baja la baja bueno la baja está yo entero y Alec Molón Alec Molón se llama Alec Hernández en la cárcel a la cárcel de Japón weón por delito de copyright ahí se lo toman súper en serio se le estropea el televisor a Polagor y luego Marta Díaz se cae esquiando y lo peor de todo y así Cora y Jonathan lo dejan Lía y Jonathan Camarero por favor tráigame su mejor whisky necesito ahogar las penas el mejor del mundo el blue label de Johnny Walker es un elixir y el otro es un whisky sabes lo que también es un elixir TAKIS los mejores NACAS de sabor ¿qué ha pasado? ¿eh? que lagazo ¿no? habré tenido un error en el señor tú no te saldrás con la tuya hombre que bien que estés aquí por cierto sabes dónde estamos ¿verdad? muy buenas a todos hoy nos encontramos en la zona más peligrosa de todo internet los fandoms ¡Los fandoms! 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 ¡Esto os va a encantar! ¡Porque ha llegado la hora de las polémicas! Notificación ¿El jurado de los premios Island? ¡Cocogod! El jurado de los premios Island serán los propios streamers Y ahora solo falta esperar ¿Pero eso fue una polémica? ¿Eso fue polémico? ¿Pero quién se quejode eso? ¡Fatal que los streamers sean el jurado de los slacks ¿Ni siquiera eres capaz de hacer unos premios serios? ¿Sabes qué? No puede ser que siempre hagan lo que te dé la gana ¡180 por ahí! ¡Tu opinión va a acabar contigo! ¡Pues que tú lo ves! ¡De verdad! ¡Pues que tú lo ves! Yo siempre gano ¡Dios! ¡Sí! 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 ¡Sancío! ¡Sancío! ¡Pero a ver! Les voy a decir la verdad está muy largo es que siento que igual suena como quejarse por quejarse pero como que no es un rewind es como es como es como una miniserie no sé no sé Siento que un rewind debería durar como 8 minutos o 7 o quizás 5 no sé no ha pasado tanto bien el año con los 4 minutos con los 4 meses muchas gracias totalmente necesaria la parte de la peli oye guanchito que estoy hitteando por hittear pero no sé bueno siento cortaros la pelea ahora vendría la escena de navegar a 3 pero entre lesiones y cancelaciones pues imposible juntar a los boxeadores así que veamos unos highlights del evento aquí pachoro pachoro me robaron cabrones vamos con el rewind pero bueno señora usted no ve no se da cuenta que esto es todo en verde eso es entre vosotros tengo que parar esto que no quede ni un youtuber vivo te quería preguntar si me dabas el permiso para hacer un video sobre tu trayectoria por internet hablando desde tu pasado hasta la actualidad quería preguntarte para evitar subir algo que quizás te incomode o si es que hay algo de lo que no te gustaría que yo hable en el video no hazlo no hay problema muchas gracias Kirbo ¿qué pasa? vamos chicos yo no estaba bromeando yo nunca os haría daño me voy a matar a todos a por él atención a todos los youtubers tenemos que destruir al robot repito puta es que bueno nada de es que es que ¿qué tiene que ver esto con el año ¿qué tiene que ver esto con 2023? aquí no me encontrarán ¿qué es esa música? estás muerto pero la quería tanto que hasta la altura es que los de la TAM se hagan un rewind ¿no? ya como ya se entendió que esta güey es solamente española y es como de ellos listo que que Dead haz algo Dead por favor Dead por favor haz un rewind nadie más lo va a hacer nadie más lo va a hacer te lo prometo porque 5 minutos con ella significaban 10 horas con cualquier otra Dead ayúdanos por favor Dead damn it entiendes espera por favor Joan hazme 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 este parece un buen escondite tendrán permiso para hacer esta güey ni cagando es que ni cagando ¿no? cierra chance que haya permiso ¿qué pasa monstruo? espera soy fan del concursillo tengo todos tus programas guardados Masi última pregunta del concursillo un millón de euros en juego cero comodines ¿estás nerviosa? pues sí la verdad estoy un poco nerviosa pregunta 15 pregunta 15 ¿en qué piensan los hombres todo el rato? a tetas b culos c emular videojuegos y de el imperio romano hostia el imperio romano ehm ehm tetas gracia lorbecker comprobamos pene no no masi te va a caer ¿ves? no harías daño a unillo juan ¿verdad? me la pela si se arregló se arregló el rewind huevon volvimos volvimos al tope yo si lo considero prácticamente latinoamericano honestamente la primera representación latinoamericana lo considero prácticamente chileno quebra bueno no 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 ese no será el controlador del submarino no No hay salida Bueno, creo que me toca Saludos cada weón Por los pelos Ya, ya voy a ser real Voy a ser un hombre real No está malo Le puedo decir la verdad, no está malo La verdad es que no está malo Está la raja, buenas visuales, buena producción la wea Lo que pasa es que no somos el target No somos niños de 14 años españoles Entonces no nos interesan todos los influencers españoles No vemos todos los streams españoles Y son puras referencias que no nos importan Porque no somos españoles Entonces como que, será nomás po' Nos toca mirar, entender que no es para nosotros Pero que para otra persona quizás bueno Supongo Eso es lo que quieren hacer, quieren apelar a los niños españoles Y lo hacen, supongo Ahora, que le pongan rewind de España igual Pan o mermelada Ahora, que ya no se llame rewind la wea porque rewind tiene poco Ahora, que hagan unos pequeños cambios y que se conviertan en otro proyecto Honestamente, no estaría malo Mira al otro lado, pero están con fucking café Panza, 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 milorista, milorista, milorista Y es como fuck Y no puedo durar mucho aquí, ¿sabes? Pero... Estoy cansado, jefe ¡Tú puedes! ¡Eres una fucking bestia! ¡Soy una fucking bestia! ¡Eres un crack! ¿Un piquito? Perdón Serían 33 años Uf ¿Qué escalofrío más tonto? Cóbrame la multa, jefe A esta invito yo, maquina Entonces, ¿qué vas a hacer? Tengo un crack ¿Y ese QR qué será, guan? A ver Cóbrame A esta invito yo ¿Qué será ese QR, guan? ¿Dónde está mi celu? A ver, espere Quiero escanear esa wea, guan Siempre me interesa Siempre me gusta el wea, guan Me encanta Me encanta ver como... Espere Ah Se me salió el celu, espere OneLink.me hay que ser esta, guan Ah, ok, un sponsor Ok, espere Gracias, Uden, con los 50, gracias Falta de poco Entonces, ¿qué vas a hacer? Tengo un crack Yeah, yeah, yeah Porque los días no se acaban Y la cura yo en la Ucrania Rusia siempre va por ella No quiere hacer ningún ritmo con ella Se quiere quedar con el país entero Hola, Barbie Hola, Barbie Hola, Barbie Hola, Barbie Voy a acabar con todes Han cachado que últimamente los viewers latinoamericanos están pero chatos de los españoles, guan No sé qué pasa No sé qué pasa, pero están hartos Pero ya no es como una cosa de indiferencia Es como una cosa de rechazo No sé qué está pasando, guan No sé qué está pasando, guan De todos los países están como chatos de los creadores españoles, guan Suben con los 50, gracias Preparaos, chicas Porque os desafío A un duelo de baile ¡A muerte! ¡Kiko, sube el mambo! De tanta polémica, supongo No sé por qué será, guan No sé No sé qué pasó, guan Pero de la nada Así como este año Este año Este año Pero el 2023, guan Los han dejado de creer No sé qué pasó Acabemos con esto La única excepción es Yohuan Honestamente Los latinos quieren mucho a Yohuan ¡No le mando! No tienen nada que hacer, Kiko Ah, el rubio también, el rubio también Honestamente ¿Qué es eso, guan? Ya, oigo, un chidumare No digas por algo ¿Qué es eso? No puede ser ¿Pero qué haces? ¡No, no! ¡Estás sacando los prohibidos! ¡Mes circuitos no aguantan este nivel de madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Están haciendo el Rewind chileno ¿Y cómo lo van a hacer, guan? ¿Cómo lo hacen Rewind chileno, guan? ¿Como con clips? Es que existen ¿Cualquier peruano es más chistoso, pe? Ya, pero no generalizar también, poder Capaz de adaptarme a cualquier forma No hay nada que podamos hacer Para destruirme Tendríais que provocar una sobrecarga de energía Y ninguno de vosotros es un experto Yo sé ¿Qué es eso? A ver, espera Esto es una emergencia nacional Vamos a grabar presencial Estamos en una carrera ¿Te molesta si te dejo un DM? Bueno, te dejo un DM Ahí lo he dicho Muchas gracias ¿Para qué dudas? Solo tenemos una esperanza Y sé lo que significaría Quedarnos atrapados en este mundo ¿Es cuestión de vida O muerte? No hacer La verdad es que no tengo No hacer grabar nada En la vida real Puedo mandar un Pueden usar un clip mío Se puede hacer eso, por favor Es que no Tú sabes No es de floja Vamos a reclutar, científicos Un audio de Whatsapp Un audio de Whatsapp E igual a MS cuadrado Nos permitiría liberar Una gran cantidad de energía A través de una reacción En cadena descontrolada Pero tendríamos que obtener La masa crítica Están preparados Pero flojera Ya no te van a llamar a ni una V Eso está bien conmigo A esta altura Y ya honestamente Estamos en un mundo diferente Dentro de una computadora Pero antes Debemos equilibrar la ecuación Para que nuestra estrategia Sea imbatible Ah, está muy mala Esta bella No quiero armar Honestamente me aburrí Es que no No bifa Alec bueno Pero no soy español Jureo Y no entiendo nada Ya mucho Hagamos otra wea Así wea Mil le 100 A poscreditos Al menos A ver wea Ese como He invertido Todos estos años En este proyecto Quiero la estera más épica Y me la vais a meter ahora Vale Y voy a ser este Y voy a quedar como reclutado A un montón A un montón Referencia Si Un rico Un saludo A mi amigo